Desde mi punto de vista considero que sí, para mí los hijos son, vamos, no hay nada, nada comparable. No, pero yo necesito mucho mi espacio y mi tranquilidad, no tranquilidad de calma, sino cambio de tercio. Y no soy mala gente, eso ya te puedo asegurar, que me conozco. Ay, se me haría. Por poco, mi corazón es un arco iris de gozo. Dios está con nosotras. ¿Esto es? Pecata minuta. ¡Matar a un pobre animal en un lugar sagrado! ¿Cómo que la coge? No le da miedo. ¿Cómo la rata? ¿Yo tocar un bicho de estos? A ver, ¿cómo lo estamos defendiendo? Hombre, claro que lo defendía, pero en tanto en cuanto a criatura de la naturaleza, en cuanto a ser vivo, pero no en tanto en cuanto a tocarla con la mano. Pasé mucho miedo. Pasé... ¿Sabes qué me pasó la primera vez? Se me olvidó. Se me olvidó y de repente me encontré encima en un escenario. O sea, fue aquello de que de repente me dijeron, ah, ta, 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 y las fechas, siempre he tenido un desfase muy grande para acordarme de las fechas, hasta que descubrí lo que son las agendas. Ah, sí, 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 el 29 de octubre. Y dices, vale, 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 ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, sí, sí, sí. Y de repente me encontré con que ya tenía que... Empezaba pues tres días y sustituía a no sé quién. Escribir es como un placer. Además, es lo que me marca a mí la disciplina de trabajo. En ese sentido, hombre, claro, te conviertes más exigente en todo, en todo. Lo que pasa que también hay una parte que llega, las cosas llegan a... Como que se te queman y las tienes que sacar. Y entonces ya no te quedas ahí enganchada con... A veces, hay otras veces que me... No me entiendes nada, pero da igual. No me entiendes nada, no me entiendes nada, no me entiendes nada. Mi hija, la de 12 años, hizo Huenca, le ha estado haciendo durante dos años, para sorpresa mía, porque lo hizo pasando mi barrera y sí, Teresaca, lo que estaba de guionista entonces, le comentó, oye, tú harías no sé qué tal, de espaldas a mí. Y entonces la otra dijo, sí, vale. Estaba trabajando yo en Cali y me dijeron, y tu hija, mi hija, que empieza, a ver, momento, momento, a ver, ¿qué? Y entonces de repente dije, pero ¿esto qué es? Y me habían hecho una encerrona. Hizo la prueba y para sorpresa mía, me quedé alucinada, yo mirándole, digo, esta no es mi hija, esta me la han cambiado, con un desparpajo y un tal y un... No, 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 no. No, 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 no.